Oh, 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 oh Ya ha pasado la tormenta, no sabemos la respuesta Me imagino que esta vez te tengo perdido en mi canción Si tú quisieras, te vienes y hablamos Con una mirada al final lo arreglamos Y sin saber por qué, dejas de creer Desde que te fuiste, tengo el corazón para Si tú quisieras, te ofrezco mi mundo Usando tu piel en tan solo un segundo Y sin saber por qué, dejas de creer En tantos momentos que estuviste aquí a mi lado Ahora encuentro las palabras que ha callado el tiempo Aprendiendo las caricias de este juego Y si bien eso te queda, si te marchas o me esperas Que diciembre sin tu voz, me quema Me quema sin tu voz Si tú quisieras, te vienes y hablamos Con una mirada al final lo arreglamos Y sin saber por qué, dejas de creer Desde que te fuiste, dejas de creer Desde que te fuiste, tengo el corazón para